Quinto Poder.com.co le informa 24-7 los hechos que son noticias en el Departamento del Desarrollo de Colombia. Tres puntos fijos para la toma de muestras del coronavirus habilitó la Secretaría de Salud Municipal en el término de transportes, la Galería Popular y el Mercado Público de la Capital. Estos puntos fortalecerán la estrategia de rastreadores de vida para intensificar la toma de muestras, el rastreo y el aislamiento de posibles casos positivos y evitar el contagio de virus en la ciudad. A la fecha, 450 personas han perdido la vida por coronavirus en la ciudad de Valle del Parc. En La Paz, municipio ubicado al norte del Departamento del Desarrollo, no cesan las oraciones por el ministro Emilio José Canales, más conocido como Boque Canales, quien durante 40 años ha alegrado la vida de estos habitantes con sus ocurrencias. El humorista, cantante, guacharaquero y cajero, como se autodenomina en las redes sociales, está en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Desarrollo en Valle del Parc. Boque Canales presenta problemas respiratorios desde hace ocho días y el sábado fue internado en UCI, donde permanece intubado, sedado y estable, según informó a Quinto Poder, su hermano Miguel Canales. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exalcalde del municipio de Gamarrizar, Gabriel Giraldo Escudero, por presunto detrimento patrimonial. La investigación estableció que al parecer el exmandatario y su administración no observaron las normas vigentes para obras de gran impacto relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico en el trámite, celebración y liquidación del contrato 11 del año 2013, dispuesto para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que beneficiaría al casco urbano de Gamarra. Un juez de conocimiento ordenó la libertad del alcalde del municipio de Curumarrizar, Henry Chacón Amaya, quien es investigado por el delito de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir. El mandatario estaba en prisión desde el pasado 22 de septiembre, que fue detenido por el CTI de la Fiscalía como presunto autor intelectual del asesinato de la exconsejala de Curumarriz, Ana Cristina López de Moreno, ocurrido el 26 de noviembre del año 2003. Ahora, Henry Chacón regresará al cargo luego de que el despaño judicial le concediera a Beas Corpus en el marco del proceso que adelanta la Fiscalía 15 especializada. Por segunda vez, el ciclista colombiano Fernando Gaviria dio positivo para coronavirus luego de las muestras que le realizaron este lunes 19 de octubre. En ese sentido, Fernando Gaviria tuvo que abandonar el giro de Italia. Su equipo informó a través de un comunicado que Gaviria se encuentra bien y completamente asintomático. Más noticias en quintopoder.com.co y en las distintas redes sociales. Recuerde que hablamos directamente a través de nuestros canales de WhatsApp. ¡Gracias!